Evo Morales insiste en que está habilitado para participar en las próximas elecciones presidenciales a pesar del referéndum. El expresidente Evo Morales asegura que aunque gane el sí o el no en la consulta sobre la reelección presidencial, el gobierno insistiría en que esté inhabilitado porque es parte de su plan. Asimismo, Evo Morales habla de encuestas que según él lo dan como el ganador por amplia diferencia frente al presidente Arce que se encontraría último. Vamos a escuchar sus palabras a continuación. El candidato, lo que quieren ahora es hacer inhabilitar al Evo. Si gana, la primera pregunta, el no, está inhabilitado. Si gana el sí, a ver si nos puede explicar, también está inhabilitado porque seguramente hay que hacer una reforma de la consulta para las próximas elecciones. Bien planificado. Es decir, con el no, con el sí, Evo está inhabilitado. Eso está buscando. Aquí está clarísimo. Es como inhabilitar al Evo como candidato presidencial. Ahora tenemos información, comentario, no está en los medios de comunicación. En las encuestas estamos primero de lejos y saben ellos. Y el último saben ellos. Como sea, inhabilitar al Evo es el tanque tiene. Y la ex senadora del MAS, Adriana Salvatierra, califica de inconstitucional el referéndum. Y además dice que el gobierno lo utiliza para inhabilitar a Evo Morales que según ella puede participar. ¿Cómo va a ser imparcial un referéndum que ya de entrada se plantea con una motivación política? El ministro, se ganó un titular, aquí está en brújula noticias, dice el ministro Lima. Una de las preguntas del referéndum se referirá al derecho de Morales de una persona de volver a postular. Y este titular muestra que el proceso de referéndum no tiene ningún intento de imparcialidad. En Ecuador, Ramiro, presidente, hicieron la misma estrategia. Convocaron en 2018 a un referéndum para discutir específicamente si se podía plantear o no una reelección presidencial. Esto muestra que lo que sucede en Bolivia, que es el uso de la justicia con fines políticos y estas convocatorias supuestamente populares para definir cosas, son una estrategia internacional para destruir los proyectos políticos, descabezando liderazgos, destruyendo los partidos políticos y sobre todo también destruyendo los proyectos. Nos enfrentamos a un referéndum que nadie pidió y por tanto es ilegítimo, pero además es doblemente inconstitucional. La Constitución plantea en el artículo 182 que no puede contaminarse el proceso electoral de las elecciones judiciales con otros procesos. Pero además también aplica el argumento que decía el propio órgano electoral, la ley del régimen electoral también dice en el artículo 87 que no pueden convocarse a dos procesos electorales al mismo tiempo. Si eso lo aplicaron para las primarias, ¿por qué no lo quieren aplicar para la propuesta del referéndum y esta elección? Siendo que la Constitución manda que no se pueden vincular dos procesos al mismo tiempo. El artículo 411 establece en el parágrafo segundo que si se plantea una reforma parcial a la Constitución, ésta tiene que ser sometida a aprobación por dos tercios de la Asamblea Legislativa. Cualquier reforma parcial a la Constitución requiere dos tercios de la Asamblea. Ahora, el día de ayer el Tribunal Electoral le responde la pregunta, el cuestionario que mandó el órgano ejecutivo, el gobierno, sus cuatro preguntas, y le observa la cuarta pregunta referida a los escaños y le dice, ésta tiene que pasar por la Asamblea Legislativa porque se observa una modificación constitucional. Bueno, y si la de los 130 escaños dice que requiere una modificación constitucional, ¿por qué no lo aplican ese mismo criterio? La pregunta uno. La pregunta uno, claro. La pregunta uno dice, ¿está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez, de manera continua para presidente y vicepresidente, sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la Constitución? Si la cuarta pregunta sobre los escaños implica modificar la Constitución y la rechaza el órgano electoral, ¿por qué no rechaza también la primera que explícitamente dice que va a modificar la Constitución? Creo que el solo hecho de convocar a un referéndum para discutir, como dijo el propio ministro en su conferencia de prensa, si el compañero Evo Morales se presenta o no se presenta a las elecciones, ya de hecho eso da por descartado que el compañero Evo está habilitado, listo. Por su parte, el dirigente de los interculturales, el señor Vidal Gómez, señaló que Evo Morales habla tanto del referéndum porque le tiene miedo a sus resultados, tanto miedo como en el 21F, lo que provocó, señaló que escapara del país, eso dijo el dirigente intercultural que también aseguró que se van a defender los resultados de este referéndum que se tiene que llevar a cabo a fin de este año. Saludamos la decisión del mando presidente de ir a un referéndum, queremos decirle al expresidente, no le tenga miedo, tal vez él está traumado con lo que pasó en el 21F, hoy la consulta no es si va a ser o no él, la consulta es de que si un presidente más adelante tenga elección continua o descontinua, no, nada que ver con Evo Morales, si fuera Evo Morales sería más fácil para nosotros, para las organizaciones sociales, hoy el 80% no lo quiere a Evo Morales, han sugerido, hemos escuchado a Andrónico Rodríguez, hay mucha gente joven, gente que goza con proyección hacia un futuro, pero que no es Evo Morales, Evo Morales es la misma cara de una dictadura sindical que ha tenido por más de 14 años a la dirigencia sometida. Hoy la dirigencia toma sus propias determinaciones y queremos decirle en congresos ampliados, hemos querido debatir, hemos querido ir en un congreso de unidad, pero Evo Morales tiene miedo porque sabe que no puede ganar en ningún congreso legal y legítimo y nosotros como organizaciones sociales vamos a hacer respetar este referéndum, pero también el referéndum que ha llevado adelante el 21 de febrero, por lo tanto que no se equivoque, él no es, no puede ser y no va a ser candidato a presidente del Estado Plurinacional. Las organizaciones sociales, el movimiento al socialismo, vamos a ganar las siguientes elecciones, pero con nuevos cuadros políticos que decidirán los congresos y los ampliados del movimiento al socialismo. Bueno, mientras tanto para la diputada de Comunidad Ciudadana, la señora María José Salazar, llevar a cabo este referéndum es una maniobra distractiva de parte del gobierno para poder cambiar la dirección de atención de la población para desconcentrarla de lo que es el problema, la falta de diésel y la falta de dólares en el país también. Es una distracción del gobierno, pero también Evo Morales está haciéndose la víctima sabiendo que este referéndum lo va a favorecer a él. Es decir, esta es una disputa falsa entre Evo y Arce sobre el referéndum porque va a haber un pasanaco entre masistas de manera intercalada y también la oscura intención de modificar la constitución política del Estado cuando ya ha habido un referéndum sobre el 21 de febrero de 2016 que dice que no puede ser reelegido. Entonces en este sentido también la CIDH ha tenido un pronunciamiento y ya está cerrado el tema referéndum. ¿Para qué lo quieren volver a abrir? Para volver a modificar la constitución y favorecer claramente a Evo Morales aunque él se haga la víctima. En estos momentos el tema referéndum es un disfraz, es una pantomima y es una distracción para que nos olvidemos de los problemas económicos que estamos atravesando y para lo que Luis Arce debería dar soluciones inmediatas a esta crisis de falta de dólares, de falta de diésel y combustible. Tras la observación del órgano electoral a las cuatro preguntas del referéndum, la oposición considera que es una derrota para el gobierno y ahora acudirán a los magistrados autoprorrogados para legalizar el referéndum, pero no cree que alcancen los tiempos antes del 1 de septiembre. Nació muerto porque realmente muestra la confusión grave de este gobierno. Trata de vivir de humo político, de vender humo político para sobrevivir y no hacer frente a temas de fondo importantes como la crisis económica. TCP realmente es el órgano más comprometido con el movimiento del socialismo, con el narcismo como tal. Seguramente van a hacer lo que les pidan, pero en todo caso aquí no van a dar los plazos. Si hasta el 1 de septiembre no emiten el decreto que llame a referéndum, simplemente es inviable que vayan casados con la elección judicial. El narcismo confía en que el Tribunal Constitucional hará la interpretación normativa y dirá si las preguntas corregidas con observaciones del órgano electoral viabilizarán o no el referéndum. Vamos a solamente sostener lo que se dice las observaciones técnicas que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral. Ahora está pasando al control de constitucionalidad, lo que es el Tribunal Constitucional Plurinacional y vamos a esperar los resultados que nos van a dar porque ellos son las máximas autoridades quienes interpretan la constitución política del Estado y las normas que tiene nuestro país. El Tribunal Supremo Electoral rechazó la solicitud del movimiento al socialismo del ALAE vista de acompañar el Congreso en Villatunar. Equipo jurídico del movimiento al socialismo del área radical afirmó que asumirán acciones para que se revierta esta decisión. El único mandato del tribunal es que debe supervisar cuando las organizaciones políticas se lo piden. Por lo tanto, el tribunal está en un abierto incumplimiento de deberes que puede ser pasible de responsabilidad administrativa y penal por parte de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros vamos a recurrir a la impugnación como corresponde, vamos a activar todo lo que los mecanismos legales nos los permiten y vamos a analizar seriamente responsabilidad de responsabilizar en la vía procesal a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. El diputado del ALA renovadora, Zacarías Laura, se refirió a este tema y afirmó que esa determinación debe ser respetada. Respetamos lo que es la posición del Tribunal Supremo Electoral, es un órgano independiente el cual ha visto que el Congreso que quiere llevar el mes de septiembre, pues bueno, no está cumpliendo lo que es el reglamento interno que tiene el mismo movimiento al socialismo y por esa razón no han decidido no hacer el acompañamiento correspondiente a este Congreso. Mientras que la diputada opositora Alejandra Camargo criticó las peleas de los sectores arsistas y evista del movimiento del socialismo por ese tema. El MAS es la prueba clara y contundente de la degradación y la actriz política y de liderazgos, porque estamos hablando de un partido político que ni siquiera cumple sus propios estatutos, un partido político que no ha renovado su directiva, que no ha podido generar nuevos liderazgos. Y obviamente Evo Morales, que literalmente está trastornado, emborrachado, embriagado de poder y ya está perdiendo la noción de la realidad y de la crisis, sigue amenazando a Bolivia con bloqueos, con convulsión social. Evo Morales asegura que el Tribunal Supremo Electoral debe reconsiderar su decisión porque caso contrario las bases pueden llegar a levantarse. Además señaló que ya se habían subsanado todas las observaciones que hizo el órgano electoral al anterior Congreso para evitar que suceda lo mismo con este, por lo que deberían ir a supervisarlo. El Tribunal Supremo Electoral otra vez rechaza la supervisión al Congreso del 3 de septiembre. Respetando una resolución constitucional hemos convocado con carta notariada y no viene. Desde el momento en que no se presentan ya tienen todos sus derechos. Lo hemos cumplido. Ayer estábamos en una reunión, compañeros del Tribunal Supremo dijeron que tienen una oportunidad, revisan su decisión. El 3 de septiembre, si no hay supervisión, no habrá Congreso pero va a ser un ampliado nacional. Si aquí salen decisiones, va a ser de responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral y quien está imponiendo. Mediante segunda o tercera persona de información universal, tenemos mucha presión de la casa grande del pueblo. Está totalmente confirmado eso. Hubo una resolución de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de la Paz Tupac Catari. Ellos han señalado que están pidiendo en un ampliado del alto que se llevó a cabo la renuncia inmediata del presidente Luis Arce y esto por dividir a múltiples organizaciones sociales con las decisiones que está tomando con el afán de proscribir al movimiento al socialismo. Aseguran que se van a movilizar si no renuncia el presidente Luis Arce. Declaramos en estado de emergencia por la crisis social, político, económico que atraviesa el país. Declarar enemigo a Javier Alejo y compañía por ser pongos políticos, coordinadores sociales políticos del gobierno de Luis Arce Catacora que viene violando sistemáticamente todos los derechos. También el magno ampliado de la Federación Departamental La Paz Tupac Catari ha determinado llevar una gran marcha el día 2 de septiembre. Ucata Kiwa, hermanos, Jumena Cáceres, Ucata Kiwa, para el día 2 todas las organizaciones están convocando marcha a nivel nacional. Por lo tanto nosotros como Federación Departamental vamos a convocar para el día lunes 2 de septiembre del presente año a una gran marcha departamental para recuperar nuestra institución y para expresar sobre nuestras demandas que hemos planteado como Federación Departamental al gobierno central. En esa resolución hemos exigido a que renuncie al presidente del estado plurinacional de Bolivia, Comaraki, Ucán Hapsu Garaktanua, gobierno central o asamblea legislativa tiene que convocar en brevedad posible a elecciones nacionales para que tengamos otros nuevos gobiernos. El dirigente de los interculturales, el señor Vidal Gómez, respondió a estas amenazas de movilizaciones del sector de los Tupacatari que llevaron a cabo su ampliado en el alto. El señor Vidal Gómez asegura que no le tienen miedo a las amenazas de convulsión de parte del bloque de vista y de hecho celebra que el Tribunal Supremo Electoral haya decidido no asistir, no supervisar el Congreso del ala de vista del movimiento al socialismo el próximo 3 de septiembre. Lo que sí queremos pedir al órgano electoral es que debe reconocer a Grover García, Juliás Damos y Fidel Surco y todo el directorio elegido en la ciudad del alto. Nosotros hemos hecho invitaciones como pacto de unidad al señor Evo Morales, hemos invitado y si ustedes han visto más de un millón han sido parte de la inauguración del Congreso llevado en la ciudad del alto. Un Congreso orgánico con la participación de las bases, de los militantes, de los simpatizantes de igual manera y por supuesto saludamos el rechazo pero también necesitamos que el órgano electoral reconozca, no vamos a permitir que el movimiento al socialismo proscriba para las elecciones del 2025. De los supuestos que han convocado al Congreso del MAS no nos preocupan porque ellos han amenazado más de 10 veces y no han podido realizar la convocatoria que ellos ya van a tener. Lo que sí el gobierno debe hacer es sentarse con los gremiales, con el transporte. Y vamos a hablar a continuación de lo que ha dicho el presidente Luis Arce, se ha referido al tema de la subvención y que debido a que el Estado subvenciona los hidrocarburos en el país es que falta dinero para poder hacer obras, para poder hacer puentes, entre otras cosas que necesita y pide ahora la población. Y Luis Arce aseguró que por eso es que van a poner en consulta del pueblo en un referéndum el hecho de si sigue o no la subvención de los combustibles que está haciendo tanto daño a la economía. Nosotros el 6 de agosto dimos un mensaje muy claro, hay un problema que no solamente vive Bolivia, está viviendo todo el planeta por el alza del petróleo a nivel mundial, que de un promedio de 40 dólares, supongamos en la década pasada hoy estamos enfrentando precios promedios de 80 dólares, el barril de petróleo, por lo tanto el 10 y la gasolina son más caros en el planeta, por eso hemos querido que el pueblo decida, que el pueblo decida si quieren que levantemos gradualmente la subvención para no tener un efecto grande en la economía, pero lo que sí es cierto es que de esta manera vamos a ir a todo con lo que está ocurriendo en el planeta, en el mundo y en nuestro país. Y de esta manera vamos a tener también, porque miren ustedes, aquí hay muchos puentes por hacer, muchas obras por hacer. Hay que asfaltar y hacer carreteras, hay que construir más puentes, hay que hacer más escuelas, hay que hacer más hospitales, tantas cosas hermanos, que por dedicarnos solamente a subvencionar el diésel y la gasolina, ya no podemos hacer eso hermanos, si liberamos los discursos, podemos hacer eso pues, todo lo que pide ese pueblo boliviano, podemos hacerlo. Y eso no es lo que hay que debatir, discutir si es bueno o es malo, eso se lo dejamos de decisión, no al gobierno, porque nosotros hemos dicho siempre que queremos gobernar escuchándolos, queriendo gobernar siempre, ustedes son los que toman la decisión, hermanos, hermanos, y nosotros administramos esa decisión del pueblo boliviano. Y así lo haremos, porque nosotros vamos a respetar el resultado de ese referéndum que va a darse en diciembre, hermanos, hermanos. Y de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por acompañarnos y serás de un próximo video con más noticias de Bolivia.